hola amigos saludos bienvenidos a mundo organillero mi nombre es eric en esta ocasión pues tengo otro super vídeo especial ya tiene tiempo que no pruebo una bebida energética de este tipo aproximadamente de tener que unos 34 años en esta ocasión se me ocurrió grabar este probando una bebida de estas energéticas pero combinándola con otra diferente igual este bebida energética en esta ocasión pues samper que aquí dice que es una bebida este que te aporta muchísima energía y solamente se recomienda uno al día no se recomienda personas que sufren problemas cardiovasculares y ni a niños tampoco aquí tenemos el famoso vive 100 si la mayor es el que la mayoría hemos visto que lo venden a llena carretera y en el semáforo aquí también dice que solamente se recomienda máximo uno y pues tampoco se recomienda para niños y vamos a combinarlas esta tiene un poquito más casi medio litro son 300 mililitros vamos a echarla en esta jarrita vamos a hacer este experimento saca bastante espuma dice bebida carbonatada adicionada con cafeína esta también dice que es una bebida carbonatada con cafeína yo noté hace rato no sé mucho sobre la información nutrimental pero tiene más sodio amper por si quieres saberlo ahora vamos a combinarlo con si recién obviamente ahorita me lo voy a tomar ya estaré esperando 10 minutos o un poquito más de eso para ver qué sucede cómo reacciona mi cuerpo con todo eso casi son del mismo color sino que diría que son del mismo color aquí tenemos la super jarrota combinada con vive 100 ahorita noté que está sacando muchísimas burbujitas esto me recordó al que toma los borrachos cuando amanecen crudos y pues la verdad sí que es bastante y tomate medio litro y pues vamos a probarlo no voy a cortar esto porque van a decir que es trampa el chiste es que sea real vamos me supo como a mí no personal no sé de qué sabor sea pero me supo a manzana vamos a ver si por aquí dice el sabor yo tenía pensado que ésta era de guaraná pero pues ahorita ya no veo de qué sabores pero por si alguien sabe puede dejarlo ahí y dice que es de jarabe de maíz de alta fructosa ya casi no lo acabamos por traguitos porque la verdad no me cabe todo es más de un poquito más de medio litro casi pegándole al litro y pues están hechos casi de lo mismo yo creo están casi hechos del mismo yo le siento el mismo sabor el mismo color lo único que yo llegué a notar es que éste tiene un poquito más comparado con vive 100 esto yo nunca lo he hecho es la primera vez que lo hago hago un poco de ejercicio y pues anteriormente si he consumido algunos suplementos igual que hacen que te dé más energía entonces por eso me atreví a combinar estas dos bebidas igual si tú nunca has probado ese tipo de bebidas o tienes problemas de salud no personal no te lo recomiendo y tampoco se recomienda que lo hagas puede ser muy malo para tu salud pero pues hay gente que ya está acostumbrado si ellos pueden hacerlo pues que lo hagan ya casi me lo termino sí que hace eductar bastante esta bebida la verdad sabe muy rica hasta ahorita no siento nada más que me estoy hidratando de repente si me entra así como que el minito la curiosidad de de que voy a sentir después está llenadora esta bebida estamos con vive 100 y amper a las dos ya les han puesto estas cositas que dice exceso de calorías y exceso de azúcar sinceramente el azúcar yo le veo muy poquito a ambos tal vez en las calorías pues si tienen bastantes hay de tener más calorías un yogur que las dos bebidas juntas más azúcar perdón y listo me lo tomé todo me lo tomé todo sin trampas sin trucos todo real nada nos vemos 15 minutos hasta ahorita solamente han pasado poquito más de 15 minutos como 18 lo que he notado al combinar estas dos bebidas solamente es que me siento más despierto en cuestión de energía me siento igual no he notado ningún cambio mareos cosas así aún no vamos a esperar un poquito más una media hora más para ver este qué pasa media hora más después después eh mucho más despierto me siento y les tengo que ser sincero con los cambios eh siento como un ardor de ojos pero muy 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 leve si lo calificamos del 1 al 10 le pongo un ardor de 1 o sea casi nada pero pues hay que mencionar esos cambios hace rato estuve caminando dando vueltecitas eh para ver qué notaba eh me sentí igual lo mismo este un poco más despierto al inicio de haberlo tomado eh de sólo pensar qué iba a pasar me mareé muy leve pero fue por el pensamiento de de cómo iba a reaccionar a estas dos bebidas juntas cosa que yo no había hecho sobre todo en estas bebidas que dan energía a lo mejor también lo que yo pienso que me ayudó fue algo el ejercicio cardiovascular eh los suplementos que antes tomaba así como óxido que es un suplemento que se tomaba que se toma todavía eh media hora antes de hacer ejercicio y tiene un efecto similar para los deportistas eh igual no no es algún fármaco así es algo natural y por eso pienso que no me afectó bastante en cuestión que para una persona que yo que ha de tener obesidad o o está muy delgada o tiene problemas cardiovasculares eh en lo personal siento que no debe ser eh recomendable para esas personas ni excederse a la cantidad que dice estos productos en momentos siento una taquicardia pero muy leve el 1 al 10 es un 1 también pero pues se los tengo que mencionar si no exploto pero pues las bebidas están muy ricas eh la energía pues me aumentó levecito y les reitero pues despierto pues si me siento mucho más despierto ojalá y pueda eh dormir bueno mis amigos esto fue el experimento de vive 100 combinado con ampere espero hayan disfrutado del video eh les mando saludos y nos vemos hasta la próxima he le a la la a la